En los últimos 20 días, en el ejido y barra del municipio de Briseñas, más de mil hectáreas de cultivos de frutos, granos y hortalizas han quedado devastadas por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, en donde las pérdidas son cuantiosas y han sido afectadas más de 300 familias de productores. Lo anterior fue dado a conocer por Oscar López Cervantes, presidente del comisariado ejidal, quien se encuentra sorprendido y preocupado, ya que nunca se había presentado una contingencia climática de esta naturaleza y hasta la fecha aún los cultivos se encuentran anegados por el agua. Ante la situación, el productor lanzó un llamado de auxilio pidiendo a las autoridades federales, estatales y municipales todo el apoyo que se pueda a fin de sacar el agua con maquinaria, equipo e insumos. Hasta el momento, la ayuda de vecinos y empresarios que se han solidarizado ha sido buena, pero insuficiente. Los daños más significativos son en cultivos de maíz, camote, hortalizas y frutales como guayaba y limón, por citar algunos. López Cervantes hizo un llamado a las autoridades a visitar el ejido a fin de que puedan constatar, evaluar y en su caso brindar el apoyo requerido. Informo para Red 113, Javier Magaña.